Esta aventura nos lleva 180 kilómetros al norte de Helsinki. El viaje en tren dura dos horas. Tampere es la tercera ciudad más grande de Finlandia. Con una población que supera los 300.000 habitantes y con un comercio muy activo y en constante crecimiento, la venta de madera también ha sido por muchos años una fuente de grandes ingresos en la zona. Es una ciudad moderna y en verano puedes disfrutar de paseos por las calles, parques, lagos, tiendas y sus increíbles paisajes. Nos trasladamos en busas a nuestro destino final, ubicado a un kilómetro del centro de la ciudad. Ahí nos espera Sarcaniemi. Es el segundo parque de atracciones más popular en Finlandia. El parque cuenta con un zoológico para niños, un museo de arte, un acuario, un planetario y una torre de observación, Nacineula, que se inauguró en 1971 y tiene 168 metros de altura. La vista desde la torre es impresionante. ¡Impresionante! Sarcaniemi tiene cinco montañas rusas. También hay dos atracciones acuáticas, un canal de troncos llamado Stukiyoki y un río rápido llamado Koski-Seikailiú. El parque tiene más de 30 juegos mecánicos. Sarcaniemi atrae a un millón cien mil visitantes al año y ha sido nombrado varias veces como el mejor y el mayor parque de atracciones de Finlandia. La diversión está garantizada y te faltará tiempo para disfrutar al máximo. Sarcaniemi inició en los años 70. Al principio, el parque ofrecía solo unas cuantas atracciones. El recorrido por el local es entretenido. El área total del parque es de 50 mil metros cuadrados. También cuenta con restaurantes, heladerías y cafeterías. El Angry Beer Slam es un parque para niños. Hay muchos juegos mecánicos y lugares de recreación. Aquí los pequeños disfrutan mucho jugando. Si quieren conocer más de estas atracciones, visita sarcaniemi.fi Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a disfrutar de muchos videos de este maravilloso país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!